Ahí está el surdo verde para dar al uruguayo de izquierda, del centro hacia la izquierda digo. Silvani se reemplaza a Medina Bello, la torre que la quiere bajar, Fusa. La torre que no puede, Basueldo que va a cerrar de enfrente, viene tocando silencio. Fuego Graciani, busca darsele a alguien. Se la vio a la torre, encarga la torre, atención la torre. Fusa lo deja, la vio a la torre, jugó corta con Tapia. Y la va para la torre, y lo marca esa estrada, la torre. Sigue la torre, lo toma Estrada, hay un fracción otra vez y se daba. Y lo libre otra vez, para Cancha, para Boca, ese hombre, el número 14, esta Fusa, para la torre. Estiró con todo. Abajo, el hombre de River, lo llama a hoy, lo va a molestar. Para lanzar, cortita con la torre. Y lo marca esa estrada, sigue la torre, la torre. Berti, el surdo, Berti. Algo que nadie esperaba, seguramente. Sigue herido Boca, que pierde 2 a 0 en su cancha, la torre. La Fusa, que no sabe a quién dársela. Diego, la torre. Blas, junta. Marca y presiona a River en la mitad. El que lo corre es Berti. Villarreal, Rabina para salir. Tapia para recuperar. Tapia para lanzar. Graciani para bajar. La torre para meterla. Y para cerrar. Al área de River. Es sorprendente cómo está manejando hasta ahora River el partido. Timón, que quiere llegar. La torre que la va a buscar. Lo tiene a la derecha, Graciani. Está jugando por el medio de la torre para no cerrar a su compañero. La torre. Lo marca esa pata, Tapia. A ver qué hace la torre. Todo en campo de Boca. Lo de Boca es lento por ahora y anunciado. La torre. Se va la torre. La torre que lo supera también a Carlos Enrique. Pasó entre 3. Muy rápido. Lo tiene a Villarreal para tocársela. Si no, tendrá que variar al otro lado. Está junta. La torre la juega al medio para Tapia. Se va a marcar. En la raya del arco está... Le quedó a la torre. Le pegó. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gol! ¡Gol! ¡A uno! La torre. Allí está el tiro de esquina de Tapia con Zurda. Un muy buen centro. Alcanza a Rosario Marquezini. Le queda la torre que la para con el muro. Y le pega como bien. Muy bien. La puso arriba. Inatajable para pasar un golazo de la torre. Descuenta a Boca. Este puede ser un gol fundamental. Alcanza a Gustavo Zapata. Recupiere la pelota para Boca la torre. La jugada para Gracián. Le quedó a la torre. Ahí está. Le quedó a la torre. No puede... Y Coca ha cumplido un buen trabajo marcando a Batistuta. Sigue la torre. Buena chilena. Lo buscaba Gracián. Y va a cerrar en el fondo de derecha. Taylor. La quiere parar con el pecho y lo hace. Y va a desafusa. La torre que se ha movido bien. Por ese sector en Boca. La torre de primera. Se viene Boca que quiere el descuento. Pierde 3 a 1 la torre. De derecha a izquierda. Y lo aplauden los hinchas de Boca. Claro. Es el mejor jugador de Boca. Sin ninguna duda. La yunta. Diego La Torre. El mejor del equipo. Villarreal que recupera para Boca. Se viene La Torre. Atención. La esperanza y la carta de Boprelli. Detrás está Zapata por las dudas. Se la entregó bien a La Torre. Atención. La torre con 1. Atención. La torre con 2. Pero hay posición adelantada. Correcta. Sobrada por Crespi. En ataque. Tapia. Diego La Torre. Se viene Boca. La Torre. Un toque para Carlos Zapia. Su socio. A ver si llega La Torre. El que lo viene a marcar es Taylor. La Torre. Le amaga La Torre a Taylor. Es muy alto. Es muy largo. Se la toca. En el piso. Hay tiro de gira. Desde la izquierda. Para el equipo de Boca. Que buscará el descuento. Un cuento. Gana River. Resurro. La Torre que la mete. No puede. Junta. Es pecho. El pulpo Zapata. La pelota le quedó a La Torre. La Torre con grave. Por la derecha está Gracián. Y allí está Diego La Torre. Lo empuja Berti. Tiro libre. Para Boca. Quizá la última oportunidad. De los 45 iniciales. Cuando es amonestado Sergio Berti. Tapia. La Torre. Atención. Es todavía un poco lento. Solo de Boca. Rabino a la Torre. River tiene 10. Para Simón. Otra vez se arma Boca. Se viene Boca. Puede penetrar Boca. Villarreal. La Torre de primera. Tapia. Para Gracián. Atención. Tiro libre. Para Boca. Avanza Boca. La Torre. La Torre. La tarea de Silvani. Incansable. Picando siempre todo el partido. El Chico. Villarreal. La Torre. Marca Zapata. Subo. Marquezine que no se quiere apurar. La Torre que va a llegar. El que lo marca es Basualdo. La Torre. La Torre que se va. Desde la mitad hacia atrás. River que gana 3 a 2. Diego La Torre. Que hace algunos minutos no lo nombrábamos. La Torre por uno. La Torre. Villarreal. La Torre. Allí donde le gusta la victoria. Hugo. Marquezine. Marquezine con la Torre. Atención. Marquezine. Atención. Salta en cero. Marquezine. Marquezine. Y gol. River 3. Marquezine. Qué golazo. Qué jugada la de Marquezine. Hace. Gambetea. La Torre. Le pone el pase justo. Llega Marquezine. Domina con derecha. Espera la salida de Passetti. Con zurda. Al palo que tapaba el arquero. Villarreal. Se agranda a Boca. Villarreal. No hay infracción. Enrique. La Torre que gana. A ver si llega la Torre. Sigue la Torre. No se le fue. La Torre que pasa entre dos. Enrique que lo vio. Parece no entender nada. Por ahora. La Junta. Le queda la pelota a la Torre. Había posicionado delante. Tiene la pelota a Villarreal. Para el equipo de Boca. La Torre. Se lesionó. Silvani. Porque se rió solito la pelota. Le salió. Y habrá pisado mal quizás. Está caído Gualter Silvani. Se viene Boca que quiere el cuarto. La Torre para. El partido va para que lo atiende la Silvani. Se enoja a la Torre. Boca arriba. Sobre 30 minutos empatan 3 a 3. Se viene Blas Junta. Miguel Herrero de Boca a la Torre. Pico por la izquierda. Siempre limpio con su lado Ernesto Simón. El partido es de Boca. En este segundo tiempo es un plano inclinado hacia el arco de Passetti. Alta. Y pretende ganar. River. Está esperando en el fondo. Y este resultado ahora lo favorece porque tiene un hombre de menos. Villa Real. La Torre. Atención. La Torre. La Torre. Lo dejó del camino a Taire. Lo dejó del camino a Coca. La Torre. Atención. Se viene Batisuta. 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 Se viene el gol. La Torre. ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Diego! ¡La Torre! Fíjese el rechazo. Allí le va a pegar. Un golazo, ¿eh? Del mejor jugador de Boca. La Torre. La Torre. Para poner el 4 a 3. Un partido que casi no tiene adjetivos. Se caen, se quedan chicos. Todos los objetivos. Por esta levantada. Hombre que se revuelca la Torre. Atención. A ver qué pasó con la Torre. Bava. Que le pide a los jugadores de River que se alejen. A ver si hay roja para alguno de River. Cayó la Torre cerca del área grande. O Bava le pide que se levante. Lo va a molestar a la Torre para Boca. ¡Apud! ¡Apud!